tiene ahorrado que es cero lo que tiene en plan de retiro que es cero a la edad que ya se quiere retirar que es a los 67 años y le mostré mira este es tu escenario tú estás 74 mil dólares por debajo de tu de tu meta hola tabla jose grax sirena me encuentro aquí en hotel fermont en maui y bienvenido a un nuevo vídeo como todos los días sabes que el lema es el secreto es que no hay secreto entonces quiero hablarte hoy de uno de los temas que más le gusta a los agentes que es el tema de los ayude y quiero enseñarte hoy cómo tú puedes ayudar a una persona a utilizar una póliza indexada no necesariamente desde el punto de vista de seguro sino desde el punto de vista de beneficios en vida y el cash value y quiero compartir contigo una experiencia que tuve la semana pasada con esta dama 52 años totalmente saludable ella trabaja para el gobierno federal y ella genera 105 mil dólares al año sorprendentemente como muchas de las personas que son empleados ella no tiene ahorros no tiene un seguro de vida no tiene un plan de retiro y sabes por qué es eso porque ella es el tipo de persona que en lugar de buscar de buscar un profesional como tú y como yo que somos agentes de seguro que tenemos una licencia que estamos preparados para esto ella decidió hacer su propia investigación en youtube de cuáles eran los mejores productos y buscaba información de pólizas de términos de pólizas de hot life de pólizas de indexada y una tiene lo otro entonces cuando una persona tiene demasiada información cae en el proceso de análisis parálisis ok pero realmente aunque ella tenga todo el conocimiento del mundo tú sabes que sin una licencia ella no va a tener los productos que tú y yo podemos acceder con las compañías de seguros entonces yo le puse el ejemplo a ella que cuando ella tiene un dolor de muela ella va al dentista o ella ve un vídeo de youtube para arreglar la muela ella me dijo que ella va al dentista y le dije eso es lo mismo aquí tú estás buscando mucha información en las redes sociales en internet pero por más que tú busques tú no tienes una licencia para acceder los productos que yo te puedo te puedo ofrecer entonces cuando estuve hablando con ella al principio ya estaba muy a la defensiva y la puedo comprender porque ella es de estas personas que son muy dominantes pero le hice entender que realmente a los 52 años sin seguro sin ahorros sin un plan ella va a tener problemas y lo que hice fue que si ves has visto uno de mis vídeos anteriores sabes que en uno de los vídeos yo utilice un software que es gratis en donde yo le presento las personas cuál es su realidad financiera y cómo una póliza indexada lo puede ayudar hice lo mismo entre lo que ella se gana lo que ella gasta mensualmente lo que ella tiene ahorrado que es cero lo que tiene en plan de retiro que es cero a la edad que ya se quiere retirar que es a los 67 años y le mostré mira este es tu escenario tú estás 74 mil dólares por debajo de tu de tu meta ok entonces qué es lo que yo puedo hacer por ti le mencioné lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una un research una investigación en donde pueda conseguir una compañía que te pueda asegurar a ti a tu edad que te pueda proveer una solución financiera lo otro es que ella es soltera no tiene no tiene un esposo que comparte los gastos mensuales de ella así que lo primero que tengo que buscar para ti le voy a poner el nombre hipotético rosa ok rosa es un producto que si tú falleces ok tu familia reciba dinero actualmente rosa tú tienes un mortgage tú tienes un hijo que tiene 25 años y tú le puedes dejar esa ese dinero a tu hijo para que pague el balance de la casa y pueda decir qué quieres hacer con la con la casa entonces tú no tienes ahorros rosa tú vives sola qué ocurre si mañana tú tienes una condición crónica crítica o terminal con qué dinero tú vas a enfrentar eso por lo tanto más que buscarte un seguro de esos términos que has buscado en internet de un millón de dólares de medio millón realmente tú no necesitas eso en este momento tú lo que necesitas es algo una solución que si tú te enfermas tú puedes recibir dinero en vida así que vamos a buscar número uno un producto que tú vas que si tú falleces tu hijo reciba dinero 2 si tienes una enfermedad crónica o crítica tú puedas recibir dinero y 3 vamos a hablar de tu plan de retiro ok si a los 52 años tú no tienes nada ahorrado básicamente tú vas a tener una vejez de sufrimiento solamente basado en lo que tú te ganas hicimos verificamos y tú vas a generar tú vas a recibir unos mil 900 unos dos mil dólares mensuales pero recuerda rosa que cuando tú te retires tu ingreso es fijo para siempre tienes que aprender a cómo vivir con ese con ese dinero ok entonces yo te voy a enseñar que esa solución que vamos a buscar que incluye un seguro de vida que incluye beneficios en vida que incluye cash value ok la enfoquemos para tu plan de retiro ok por lo tanto lo que voy a hacer es que voy a hacer un análisis yo tengo un software ok que me permite a mí ver cómo se va a comportar ese dinero en el futuro ok y con ese con ese software yo le puedo demostrar a ella que colocando 500 dólares mensuales ella va a tener 125 mil dólares al momento que se retire ese dinero realmente cuando ya lo tengan en la cuenta de cash value ella no lo va a tomar ok ella lo que va a hacer es que ya va a tomar un préstamo todos los años ok y ese préstamo es con lo que ella va a vivir aproximadamente unos ocho mil nueve mil dólares ok entonces lo que ella va a hacer es que hace ese préstamo pero el dinero que está en la cuenta de cash value continúa creciendo 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 ok y va a llegar un momento en su en su vida que ella puede tomar la decisión de finalizar la póliza y tomar todo el cash value ok o o puede aumentar ahora que está trabajando en lugar de 500 coloca mil dólares mensuales y va a tener suficiente dinero para que cuando ella se retira se retire ella pueda hacer préstamos de su cuenta de cash value pero lo mejor de eso es que ella en ese periodo va también estar protegida con los beneficios en vida recuerda que ella está sola así que si le ocurre una condición crónica crítica o terminal ella puede recibir el dinero la mejor parte también es que esos préstamos que ya va a tomar de su cuenta de cash value realmente no nos tiene que repagar ok porque porque lo van a descontar de su beneficio de muerte cuando ella fallezca cuando ella fallezca su hijo del dinero que está en la porción del seguro de vida van a descontar todo lo que su mamá tomó como como un préstamo y realmente tú dirás pero que el hijo no va a recibir mucho es que el punto aquí no es el hijo el punto aquí es la dama ok con su plan de retiro y con una póliza indexada tú lo puedes hacer así que si tú tienes un cliente que lo quieres ayudar en la parte de cash de cash value lo que tienes que utilizar son compañías como motolofomas a national life y tienes que rediseñar esa póliza con el software que puede ser win flex o puede ser un software que tenga la misma compañía en donde va a poner toda la potencia de esa de esa póliza de esa póliza indexada en la generación de dinero en efectivo en la cuenta de cash value recuerda que el crecimiento de capital en esa cuenta de cash value es totalmente libre de impuestos ok entonces por eso es que el rico cada vez es más rico y el pobre es cada vez más pobre pregúntale a un rico si tiene un plan 401k pregúntale a jeff besos de amazon si tiene un plato plan 401k pregúntale a bill gates si tiene un plan 401k pregúntale a mark zuckerberg el fundador de facebook si tiene un plan 401k no porque realmente el 401k está diseñado para mantener a los empleados pobres no pagan los impuestos hoy pagan los impuestos cuando ellos terminen cuando se vayan a retirar pero tú le puedes enseñar a tus clientes la solución que usan los ricos los ricos utilizan pólizas indexadas utilizan el poder de cash value utilizan el poder de los beneficios en vida entonces si tú tienes alguna pregunta sobre eso ya ya que seas un agente o seas un una persona que tiene quiere tener una ayuda es una policía indexada dame una llamada al 407 3 4 6 5 5 0 7 entonces para ti agente latino que está viendo este este vídeo en youtube yo me encuentro ahora en maui lo que hace cinco años atrás yo estaba totalmente quebrado y el 92 por ciento de los agentes de seguros no tienen éxito ok pero yo tengo un sistema el cual lo puedes ver aquí que está demostrado que puedes tener éxito no estoy hablando de ganarte 100 dólares a la semana o 200 dólares a la semana estamos hablando de ganarte 400 mil 500 mil 600 mil 800 mil dólares yo te hablo con data con fax yo no soy el agente de seguro que está grabando vídeos de youtube de tick tock brincando y que todo y que todo es falso todo lo que yo te muestro es totalmente cierto porque todo tiene una base financiera yo vengo del mundo corporativa todo lo que yo te hablo es con una base financiera por lo tanto si tú quieres hacer un cambio en los resultados de tu negocio llevas cinco años en tu negocio no llegas a cinco mil dólares mensuales yo te puedo enseñar cómo cambiar eso dame una llamada 407 3 4 6 5 5 0 7 te invito también a que te unas a mi canal de youtube momento un team esa ha sido la herramienta que más el resultado me ha dado para ayudar a todos los agentes latinos que todos los días ven vídeos el secreto es que no hay secreto y si tú no estás teniendo los resultados que tú quieres para que tú tienes que seguir sufriendo ok dame una llamada 407 3 4 6 5 5 0 7 y voy a compartir contigo contigo todo lo que me ha funcionado y créeme que no no es ninguna salsa mágica simplemente es un proceso es tener disciplina y ser consistente así que con esto me despido y te veo en el próximo vídeo de momento un tiempo que tengan un gran día y 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 ¡Suscríbete!